Salgo así cala, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me soy bollota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom, con mi pom pom Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Donde hay un par de botellas y ahora está mal en carete Yo también tengo una jipeta, en la tecópolete con to' mi shari Te damos el miedo en la cabeza, cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari, to'a la baby Quiere un party, un comentari, fuera de lugar Y te vamos a romper, yeah, yeah, yeah Salgo así calada, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me soy bollota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom Roca, pero no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pom pom, con mi pom pom Con mi pom pom Peleando Le gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé tú, pero yo aquí pensando No sé na' pa' lo que te roncando Tú pa' darme la de que me interés peloso Pero se rumora por el que eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope No sé Voy a dotar, sin salir del bloque No me quieren partir